Sí, 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 te digo, creo que hubo momentos en el equipo brilló, en el equipo se vio como lo que es, como lo que ha demostrado durante el torneo, tuvimos destellos de buen juego y nada, esperemos que así siga en la vuelta. Sí, creo que está puesto el mejor escenario para hacer un bicampeonato, creo que no hay razones, no tienen más razones que nosotros para hacer un bicampeonato, creo que así lo veo. Tenemos todo puesto, tenemos una maneja de plata para hacer historia con este equipo, con este club, darle una gran alegría a nuestra gente y tenemos todo para hacer historia. La gente lo sabe, la gente lo hizo el partido pasado, lo hizo como debía ser, esperamos eso, mínimo eso, para que lo hagamos sentir, para que hagamos sentir cómo pesa la Azteca, cómo pesa cuando jugamos nosotros, sobre todo una final, es algo que no se cumple todos los días, sobre todo un bicampeonato, que es algo que estamos soñando, hacerlo juntos con la gente, simplemente confío que podemos hacerlo y que estén ahí con nosotros, va a ser un gran sueño para mí. No, no creo que no nos enfocamos en eso, creo que nos enfocamos en hacer nuestro juego, en llevar a cabo el plan que hemos hecho con el cuerpo técnico, es lo único que nos enfocamos para hacer un gran final y primero Dios, ya vamos a ser bicampeonato.